Hombre de lata, solo tu lengua lo existe Y cuanto más bela, más de complace mes que banca tarde o temprano, solo nieve comerás nieve de su bello y tibio habrás de vida con tu vida en un día tu vida en un día ojos de diablo solo te comen lo que he herido oso de fibra ya no te queda ni la traición tarde o temprano, solo tierra grana tierra como un raso al cielo habrás de preservar la vida cada día cada día la vida cada día Hombre de lata solo tu lengua lo resiste yo no te quedo no te queda ni la traición sea no te queda ni la traición se abrí la vida